La Comunicación de la Comunicación Siempre, en cualquier sociedad, encontrarán bastantes personas preparadas para hacer algo horrible. Y las personas que dan las ordenes en la cima no tienen que solucionar sus manos con eso. Vienen toda gente armada y me sacan de mi auto, me tiran en el piso de uno de los autos de ellos y me llevan al primer campo de concentración. Las mamas decían que mi hijo estaba luchando el régimen. Algunos de ellos decían que si querías, mi hijo era un terrorista. Si quieres decir eso, bien. Pero ¿dónde está él? O ¿dónde está mi hija? Fue un plan sistemático aplicado fuertemente porque secuestraban a las jóvenes embarazadas. La duda nunca, no fue siempre si era adoptado. La duda era si yo era hijo de desaparecidos. Se había puesto a mirar caso por caso de abuela, se había visto una foto de una mujer que estaba con un bebé en brazos. No era nada, comandante. Nada. Yo no creí. Sinceramente es como que me siento defraudado un poco. A que ella me resguardo, puedo estar hoy contando la historia, ¿no? Y sabiéndola también. No. . … … . .